El colectivo laboral del Centro Territorial de Electromedicina de Niquero resalta entre los de su tipo en la provincia de Granma por los resultados alcanzados hasta la fecha en la aplicación de la ciencia, la técnica y la innovación. Este centro territorial lleva alrededor de 4 o 5 años siendo el mejor en la provincia por el CDT tan alto que tiene. Gracias a las inventivas de los especialistas que aquí laboran, se mantienen los servicios de salud en las diferentes instituciones del sector de los municipios de Pilón, Medialuna y Niquero. Junior Enrique López López, especialista principal de la entidad territorial, es el autor del trabajo Recuperación de Cables de Electrocardiógrafos, Equipo de Producción Nacional, para garantizar la asistencia a los pacientes. Como vio que tenemos un impacto positivo, lo generalizamos a los municipios de Medialuna y Pilón. Ya nosotros ese trabajo se ha generalizado a 4 equipos, o sea que sobrepasan los 20.000 pesos de ahorro, de efecto económico al país. Pero además, el gran impacto social que tiene. Ya alrededor de 2 años y más que tienen los equipos estos en funcionamiento, gracias a la inventiva, a razón de un promedio de unos 17 pacientes diarios por cada equipo, sobrepasan hoy en día, a lo largo de los años, de más de 12.000 pacientes que se han atendido, gracias a la innovación de la recuperación de los cables. Juan Luis Sanz Rivero, jefe del Departamento de Electromedicina, es otro de los innovadores de la institución, que tiene como mayor fortaleza el trabajo en equipo. El título del trabajo es Confección de Molde para el Doblado de Resistencia. Hubo una carencia de las resistencias originales, y ya había una gama de autoclave y destiladora de los distintos tipos, que estaban paradas por las resistencias. Superaban las 30 autoclaves rotas entre todos los municipios de Granma. Logramos sacar 41 equipos. La parte de esterilización donde pertenece esta resistencia, te para un hospital, porque nada puede funcionar si no hay material estéril, aguas destiladas, y estas resistencias destilan más agua y son más resistentes. Se están generalizando ya a nivel nacional. De los 999 equipos con que cuentan las instalaciones de salud del Triángulo Sur Granmense, solo 24 de ellos están defectuosos. Pero los especialistas del Centro Territorial de Electromedicina, casi todos internacionalistas, buscan soluciones con recursos propios para echar a los andar, a pesar del déficit de piezas de repuesto y su taller en peligro de derrumbe, porque ante tantas dificultades el compromiso con la salud del pueblo es mayor. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.